Estoy un poco bastante cerca ¡Arre! Hola, muchachitos, muchachitas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper en el día de hoy porque les ya les traigo un nuevo video y les estoy muy, muy bien en el día de hoy, gracias a Dios y espero que también ustedes estén súper bien Antes de comenzar con el video, les quiero mostrar que esta es mi agenda con ideas que tengo Tengo para subir el tag de los hermanos imitando fotosamplers, amiga versus mejor amiga que eso no los tengo grabados, pero ya mucha preparación, así que los voy a subir más adelante También tengo para subir locuras en el supermercado alguna receta que ya tengo grabada una, que es la de menú completo e intenta reír intenta no reír challenge, que son también challenge y retos que quiero subir pero también lo que pasa es que los tengo que editar y demás ¿Qué hay en mi celular? Que he salido que quizás se venga este viernes y encima parece que con colaboración, papito, ¿eh? También tengo para subir y editar los tres vlogs de la costa que están de re chupete pero no estoy podiendo editarlos pero sé que pronto se van a venir en algún día se van a venir También tengo para subirles el haul de agosto y los favoritos de agosto pero eso los voy a hacer a fin de mes como corresponde y menú completo que es la receta completa que les había comentado hace un rato Nada, así que lo que tengo para subir ahora es mi colección de gomitas kawaii que es la que voy a grabar hoy y queda en mi celular que quizás quien dice lo voy a estar subiendo este mismo viernes y quien te dice que es una colaboración con una youtuber que admiro y quiero mucho así que vamos a comenzar con el video de hoy que es mi colección de gomitas kawaii que son esas gomitas de borrar que borran lápiz pero con diseños exóticos o más kawaii así que nada, vamos a comenzar este video, ustedes me lo pidieron mucho, mucho, mucho Lo tengo guardado en esta cajota así de gigante ahí podrán ver por mis lámparas es así de gigante, así de la marca Cajobil Baby es una caja gigante y nada, vamos a empezar a ver qué tengo en ella bueno, tengo por ejemplo boludeces como esta que es así una gendita que yo hice o cosas por el estilo pero no, vamos a mostrar las gomitas vamos a comenzar con esta que es la banderita uy, casi se me cae toda la mierda esta banderita que esta trae gomitas que vienen en cajitas o que vienen en bolsitas comencemos por esta estas son de Oink Oink y son gomitas que salen 50 pesos y me trajo dos rinocerontes estos son azul y fucsia pero estos son de malísima calidad a uno se le rompió este se le rompió miren la pata no sé si lo pueden ver ahí que se le rompió la pata la pata se le rompió la cola o sea, son re mala calidad no puedo borrar con estos también me trajo León pero no, no están buenas pero no puedo borrar son muy mala calidad truchísimos me lleva caros después este de Eraser Party o Party que me salió 35 pesos ahí lo dice son hermosas estas vamos a abrirlas para que ustedes las vean todas bien estas que es como una donita después esta que es como si fuera un pionono esta que es una torta que es una torta así re linda como gorditas gorditas ¿verdad? y esta que es una torta que esta es más esta no me gusta esta gomita pero la tengo vale es una torta no sé no me gusta la torta en sí bueno después que tengo después tengo estas que tengo búhos que son de hoy que tengo algunos me faltan porque hoy están repetidos entonces los regalé en dos ocasiones o tres miren que lindas que son así son búhos y me encantan ambos me faltan tengo todos los colores pero lo más que no están completos por bolsa pero en general sí los tengo a todos y me encantan son lo más estos búhos están preciosos y además son todos desmontables de hecho se los voy a mostrar si ustedes lo pueden apreciar son desmontables miren por ejemplo le puedo sacar las patitas les puedo sacar le puedo sacar la nariz miren son todos desmontables y eso es lo que está súper copado así que nada tengo las gomitas uy se me salieron unas patas después también tengo lo que es este helado que también me fascina que es un helado como de limón o lia limón de hecho no les doy por o sea por cual me compré primero pero esto el día vainille fue de mis primeros de hecho perdí como tres gomitas pero nada las tengo todas acá las colecciono después tengo estas que son de Shatai Sub-Erazer que no me acuerdo el precio como 7 o 12 pesos tenemos un autobús y un carro de policía yankee también de ese lugar tengo este que dice Lollipops Air-Azer que también costó el mismo el mismo cantidad de hecho esta estaba 12 más cara es un heladito una paleta mejor un chupetín de helado esta que tengo esta que es de Cartoon Air-Azer en todo modo ya no se consiguen gomitas ni en el San Justo ni en el de Catán ni el de nunca en todo modo había había ay en el de Catán había Oink pero también cerró y en todo modo de San Justo se consigue una de mucha casualidad pero prácticamente no hay gomitas y es re triste eso pero no, no hay gomitas o sea no sé qué pasó este también tengo las sandías pero no lo tengo acá amo y también tengo un pandita pero se me rompió lo rompí este que está todo en chino podrán verlo alguien entiende el chino mandarín me lo comenta y es así de hecho acá dice Made in China bueno he hecho en chino así que es una gomita que vendría a ser un cactus y es así miren qué ternura si ven ahí tiene un agujero y ahí venía como una plantita y tenés la macetita por un lado que está preciosa me encanta está muy buena y el cactus que había más colores este me lo compré en el shopping de Unicenter y este me lo compré en un local de acá de mi barrio las anteriores que mostré también bueno y los otros ya había dicho en donde las compré bueno nada esta costó 22 pesos o le costó a mi mamá para ser más precisa y nada me encantó está preciosa la verdad después qué más tenemos esta que me la compró mi hermana que le costó 35 pesos en el todo moda de Morón que es un macarón es un macarón celeste me da bronca un macarón celeste que me encanta baby baby es así celeste y tiene rayonito como si fuera de chocholate marrón y nada es desmontable pero es un quilombo para esmoldar así que mejor no bueno tenemos eso por acá lo que no lo puede cerrar no uy dios no lo puede cerrar así que nada vamos a dejarlo por ahí ahora vamos a ir con lo que tengo en esta caja que es son todas estas gomitas ahora el terremoto papur bueno voy a mostrar todo lo que tengo que son muchas cosas voy a de hecho voy a mostrarlas en distintas bueno tengo esta que son las que vienen así y las gomitas que vienen así como en barrita eso fue una mini pizza de color y de esta tengo una rosa mini cartucheta y estas borran también bastante mal después vamos con frutas tengo estas que son las cerezas estas de todo moda mira lo que son estas cerezas papu también tengo estas que me las compraron hace poquito pero no sé qué es esto no sé qué fruta es o sea no es pomelo verdad es como una fruta rara de méxico yo creo comentenme si ustedes saben si no sé se parece a una fruta de su país pero esto no es de argentina o está mal hecho no sé tengo dos kiwis porque este fue el primero que me compré me compraron ay por qué digo me compré perdón es una costumbre me compran todo no me compran las cosas este pero este es el que me compré hace poquito que me gustamos de hecho este y son dos diseños de kiwi distintos así que por eso es que lo traje después también tengo fruta perdón esto que es una frutilla yo sé que parece un corazón pero es que se le hundió ahí adentro la ramita y eso sé que parezca un corazón tengo las tres bananas que son muy tiernas este se lo está rompiendo y yo se lo arrancamos a la mierda esas tres bananitas que amo también tengo la peña que es una de mis frutas favoritas en cuanto a en la vida real y también a sin gomita bueno qué más bueno frutas es todo vamos con comida con comida tengo un montón más que nada comida chatarra tengo esta hamburguesa que los panes borran todo o sea tiene tiene el pati tiene el pati ¿entendés? tiene el pati la lechuga nada más es un amor esto es un amor yo sé cómo hacen las gomitas pero como que no me sale nada bueno ahí está después tengo las papas que algunas las tenías repetidas pero yo no tenía dos papas entonces regalé una las papitas que amo después también tengo las pizza que tengo dos son las dos de la misma marca pero una es más clara que otra y de otros colores de hecho miren esta es más clara esta es más oscura y esta tiene otros colores y esta también tengo esas después tengo un panche que ese panche lo tengo repetido pero miren este está así miren cómo está está roto el pan a la mitad la lechuga anda por acá bailando la lechuga anda por acá todo esto borra pero se me rompió la salchicha anda por acá también todo anda así roto bueno ya vamos a dejarlo por acá y así salado no tengo nada así tengo este que es una pizza ahora vamos con postre postre tengo un helado que es de mis favoritas de las gomitas que más quiero miren lo que es esto me encanta una paleta tengo esta paleta también de helado que me encantó es preciosa miren lo que es esto viene con esto tengo este que es una dona que también es de mis favoritas que trae como la masita y aparte si pueden apreciarlo trae como todos los detalles de la masa y el chocho latte que es demostrable también tengo por último una torta para lapis bueno vamos con ahora con animales animales tengo esta mariquita que se puede encastrar acá por sus patitas esta que es una estrella de mar que me la dio una compañera Luz Torres esta que es un Papá Noel Papá Noel es un animal bueno me confundí esta tortuga que amo miren 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 lo realista que es esto no se puede apreciar pero se ven los detalles de la panza y de la piel que tiene la tortuga ven está súper real chabón después también tengo esto que es lo más lindo miren es un unicornio como que está cagando no sé me encanta me encanta está genial después también tengo este pingüino que es lo más del universo el pingüinito el gordo me encanta el pingüinito también tengo este que es una ballena 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 es una ballena pero se me rompió también tengo este que es la jirafa la mayoría son desmontables o sea le puede sacar la cabeza todo viste tipo matarlo en vida y después vamos con herramientas tengo estas que son así martillitos tengo dos repetidos martillitos tengo tres en fucsia en amarillo y la llave está inglesa los detalles también están genial la puta ahora les muestro los detalles de esta llave inglesa o francesa miren lo que es tiene detalles de las cuerditas que de hecho se puede como medio girar es impresionante los detalles de todo mismo el cucurucho tiene todos los detalles del cucurucho miren ahí lo pueden ver genial es impresionante como lo hacen luego tenemos la flor que también es una de mis favoritas la rosa tengo el corazón que dice en la app que también me gusta mucho una que es una goma común pero tiene como unos diseñitos ahí muy sencillitos pero también puede ser como una gomita kawaii después también tengo esta que es la cajita de regalo que se le cayó le rompió la mitad de su moño de uno de sus moños este copo de nieve esta florcita y la última de toda mi colección este arbolito así que nada este fue el video así que te gustó dale manita arriba dale comenta 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 suscríbete no te olvides de la campanita vencate gigante y nos vemos el viernes con un videazo adiós ¡Gracias!